De chico, todo era distinto, jugando, se moría el sol. De grande, me pierdo en el limbo, y el vino, me dice que voy. De La Plata hasta Moreno tengo un solo tren, pero sé que por Palermo nos vamos a ver. También sé que es muy difícil poder entender, que me cueste por la noche volver a hacer. La Plata hasta Moreno